Bueno, pues entonces continuamos con otro nuevo video Y pues aquí estamos Las muchachonas están aquí ahorita Y tenemos a Vladi Ahorita vamos a entrar este Bueno, ahí vamos a ir descubriendo Lo que se va a decir Tenemos este nomás En esta serie nomás solo tenemos a Vladi Los demás ahí están va Pero solo nomás va a participar Vladi en esta serie Vladi vs Cinco mujeres, cinco chicas Vladi, ¿cómo? ¿Cómo me siento? No, ¿cómo se siente Vladi estar en un debate En medio de cinco hembras? No sé cómo decirle Usted diga Me siento tener valor Sí, porque acuérdense que dicen que Nadie discute con una mujer Está escrito Porque siempre le ganan a uno Siempre sacan esa Esa labia que le meten a uno Y al final lo terminan convenciendo ¿Va que sí va? Bueno, entonces vamos a empezar Bueno, yo veo que ahí este Yesenia, la veo ahí algo con ganas de preguntar Todavía Todo el día Todo el día su pregunta dice que era que la pasó genial la ha pasado genial más que todo está pasando genial es la palabra buena reclamada un poquito más duro hay que hablar porque como con la con el mar para no se voy bueno hoy va erika pasándolo rato bien va todo relajado así es aquí andamos con todos los pilas puestas con salvador mi gente bueno entonces alejandra alejandra vista arriba jajaja que le preguntó alejandra bueno la verdad me lo ha pasado bien bien bonito con ellas dos porque me he estado solo con ellas dos y con ellos y con ellos está cuidando al niño no no pero el niño que tenemos allá no más acaba jajaja 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 bueno entonces pero mire yo sé que usted dijo que le iba a hacer una pregunta a Vladimir se le está quedando porque Vladimir después viene con todo mire ya tengo una mira ya tengo una mira muchacho por eso dijimos 5 hembras para un hombre no no porque yo no más estoy como un palo mirón para que solo no más está viendo y Vlad está a cámara tiene que defenderse lo que las chicas le dicen o Vlad como no quieres hacerla ahorita Yesenia que le haga a Vlad a nadie yo a ella acérquese un poquito Vlad hoy si para usted que es lo que más incomoda de un hombre o de un chico estoy sincero como le digo que es lo que más incomoda de un hombre o un chico que se quiera digamos acercar a él ah bueno vamos a ver que sean muy machistas que sean muy machistas caen como drogas que sean muy machistas que sean muy machistas que sean muy machistas no no yo quiero los musculosos ah quiere un escudo no pero no 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 Claudio, deja el aviso y dice que hoy quiere hacer el contraataque ¿como le dijo a Yesenia? que no le llama la atención, imagínese, uno de chifras se viste se viste colchones cortos con su ceja bien destilada no es mentira ni porque esta en el sol se esta poniendo como el agua del mar o como el agua de los chorros ah si, con el agua de los chorros lo que no me gusta es que sean demasiado, digamos, puntuadoras que le van a decir a uno ¿con quién me satiás? ¿con quién hablás y le van a quitar el teléfono y que lo vayan a registrar eso? no, va con Blady ¿con quién ando Blady? yo estoy con mis pies jajaja ¿y usted? yo también no, porque estaba diciendo ayer usted tiene que decirle no, usted le hubiera ganado ¿con quién ando Blady? Blady dijo con mis pies anda en el carrito en el que los trajo pues jajaja 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 bueno pues aquí nos estamos divirtiendo con las chicas y Blady también aquí está que le están haciendo guerras de chicas jajaja 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 no, a Blady le están haciendo guerras a las chicas jajaja vaya entonces Alejandra ¿qué le puede decir usted a Blady? pues bueno sobre lo que el dijo bueno esto no va conmigo tampoco porque no me gusta revisar el teléfono ellos saben lo que hacen ¿ellos? ellos saben lo que hacen ya si si lo pienden a un muro es un problema de ellos no hay necesidad de revisar el teléfono sino que ellos mismos se dan a a respetar ajajaja o se dan a color que uno los pide eso es lo que digo yo no se que gustan las cosas vaya Blady si eso tiene razón porque acuérdese que si uno pierde a la persona que ama es por las tonterías que comemos ¿qué le gusta a usted de Alejandra? jajaja 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 ¿qué le gusta de Alejandra a usted? su forma de ser que ha venido con nosotros su forma de ser Bacabal jajaja que ha convivido con nosotros y se ha sabido llevar con nosotros y hemos visto que ella tiene un con su carisma que rápido yo siento que primero tiene su platicadita que habla habla con el de esta salvador mi gente jajaja que lo sabemos llevar bien jajaja si lo que casi veo igual que si va una raíz cuadrada jajaja jajaja vaya entonces y Erika que le va a preguntar a a Vladi ah pues yo digo que no tengo porque que como va la como va a hacer la pregunta vengase Vladi usted esta como quien dice en arena caliente ahorita esta al lado jajaja 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 que dice usted Erika que le va a preguntar a prescribe jajaja pregúntale vengase jajaja jajaja imagínese como quisiera que fuera como dijo que dijo jajaja no lo entendí como dijo? yo mas o menos entendí que es como tu ciudad como sea mi media zaraza ajajaja asi mire hay que mandarla a salir ahi lo bajo bueno para decirle para mi me despidiendo aqui hemos estado divirtiéndole con estas chicas pues ahi solo faltó ya mi maria elena pero yo creo que ella dice que no saben no saben ahorita andar en el mar jajajaja ustedes no saben ustedes sabrían ocho o que le dice usted a blady? como de que? de los problemas que estaban relacionados de los problemas que estaban relacionados inspirese bueno a usted que le gusta de una chica que tenga que le gusta que sea a mi una chica me gusta no le gusta que no le gusta que que no le gusta que me gusta que se vistan bonito porque y que diga que otra persona no se me gusta que se vistan bonito me gusta que se vistan bonito me gusta que se vistan bonito así como nosotros las vemos bonitas a ellas ellas se tienen que sentir bonitas no van a ser bonitas a nuestra manera no 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 acuérdense bueno pues chicas así les vamos despidiendo bendiciones a todos los suscriptores esperemos que les haya gustado esta plática que hemos tenido aquí 5 chicas versus el debate de las chicas solo no se pudo defender dije vladi bien vladi se defendió en varias y y y y y y